Nosotros pedimos la continuidad de los ahora, todavía no tenemos la confirmación si van a continuar o no, va a depender un poquitito de los recursos de la provincia, porque como todos saben, la provincia aporta una suma importante como para solventar las cuotas. Entonces, también por otro lado hay una reducción de cantidad de cuotas, de 12 por ahí a 6, de lo que era 18 creo que baja a 10, algo así, de 6 a 3, y se entiende por el tema de la alta inflación, más lo que va a venir a partir de ahora, que también va a ser peor todavía, se está estimando una inflación de entre 25 y 40 en alguno de los meses venideros. Así que la provincia va a analizar y va a informar, tiene que informarlo pronto como para que se pueda prever en el gasto de enero 2024. ¿Quiénes participaron de esta reunión? Éramos cuatro cámaras del interior más la Confederación Económica de Misiones. ¿Quiénes participaron de esta reunión? Bueno, de esta reunión participaron cuatro cámaras del interior más la Confederación Económica de Misiones. Puntualmente lo que se trató era pedir la continuidad. ¿Cuál es el balance que se hace desde la Cámara de Comercio, Libertador General San Martín, acerca de lo que ha sido este año y con qué proyecciones o expectativas se encaran en 2024? Bueno, el 2023 para todos fue un año muy complicado, tanto para desde la industria, al productor, el comercio, en general la gente la pasó mal, fue un año muy difícil. Creemos que por algunas de las medidas que se tomaron o que se están tomando, porque también es cierto que ayer se anunció algo, pero hoy hay que ver la letra chica y se están cambiando algunas cosas. Creo que dentro de unos meses podemos tener un 20, 24 un poco mejor, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que estos meses van a ser durísimos, no hay otra alternativa. Y esto ya sabíamos de antemano de que iba a ser así y gane quien gane, había que hacer el ajuste, porque no se podía seguir de la forma como estaba. No existe un país donde hay 16 o 17 tipos de dólares, una inflación del 15%, un dólar a 3.63 para la importación y un dólar a 6.50 estaba la semana pasada para la exportación. O sea, estábamos pagando un dólar, o sea, el Estado pagaba un dólar caro a los que exportan y estaba vendiendo un dólar barato, era imposible. Entonces, bueno, con estas medidas hoy hay todavía algunas cuestiones que se están viendo a ver si es 800 más impuesto país, por lo que lo estuve escuchando hoy de mañana, es aparentemente más un impuesto país, o sea que se va más o menos a 8.60 el dólar de exportación y el dólar de importación va a estar un poquitito más alto. Hay que esperar bien las medidas, la letra chica del Banco Central. Posiblemente antes era trabajar con más margen por la inflación, bueno, ahora creo que va a venir la etapa después de los 4 o 5 meses que vamos a tener que bajar los márgenes y vamos a tener que competir. Y eso está bueno, porque ahí sí, verdaderamente, una vez que puedas competir y empezar a trabajar y el peso no pierde valor y la mercadería no sube tanto, tanto el consumidor puede empezar a controlar los precios como nosotros los industriales o comerciantes o lo que fuésemos, vamos a tener que ajustar los números al máximo. Así que creo que se abre una expectativa interesante, pero hay que esperar.